Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo, bueno, no, no, mi primer vídeo del canal y bueno Eh, tenía un montón de ganas, seguramente ya me conocéis desde mi antiguo canal, los que es este antiguo claramente, los que no, no Seguramente ahora todos es del antiguo canal y bueno, hay que deciros, voy a probar la 1.9, la primera partida que juego en Skybox, me da igual como salga Solo quiero ver, eh, como me sale, ¿sabes? y tal, no sé, tengo bastante ganas Ya que tengo un nuevo ordenador puedo grabar bastante bien, pues hay que deciros, ¿no? Que esto es la hostia Eh, traeré también un juego, la verdad que bastante, que me encanta bastante, he jugado poco, aviso, porque también lo quiero grabar Es el Batman Arkham City, a los que os lo guste, perfecto, lo voy a traer a los que no os guste, pues, para gustos colores, que voy a decir Y bueno, eh, me da miedo, eh, hostia, tiene el escudo, no me va a acordar lo del escudo, tío Tengo miedo, papa Eh, 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 perfecto Lo que me he dado cuenta es que el escudo se escucha muy flojo y eso no me gusta nada, sí, sí Te voy a meter... Uf, madre mía, que mal estoy, tío, llevo sin jugar, no se sabe tú cuánto Vale, estoy sin mierda de esta Sin bloques Y no llego No voy a llegar Ni loco, sabe, o sea Que no tengo bloques, tío Que, que, que no, que me he quedado encerrado, me lo he encerrado Me lo voy a jugar, eh Madre mía Con un segundo he temido por mi vida Aunque para vosotros no ha sido emocionante que es Los que jugáis a Minecraft Muy... Habitualmente yo Me ha costado eso, eh Yo, en esa jugada suelo morir Voy a bajar eso un pelín Que lo escucho muy fuerte Y no me gusta Que lo escucho muy fuerte Vamos, no escucho lo necesario ¿Dónde coño estoy? Vale Perdón por mi vocabulario Voy a hablar políticamente correcto en los vídeos Vale, o sea que Era costumbre, vale O sea Mi costumbre es Cuando estoy con amigos, ¿no? Y tal Digamos que Decir palabras no adecuadas Y si Por lo que sea me ven Digamos que niños pequeños Pues no me gustaría que Por mi culpa Pues hablen mal, ¿sabes? No me gustaría Lo que no tengo bloques Y me... Iba a decir ya una cosa Y no lo voy a decir Me voy a... A ir a tomar por... ¿No tomar falta? ¿Sabes? O sea... Aquí no viene nadie Este mapa no me gusta No sé por qué me he metido Para hacer esto Pero bueno Tenemos un... Tumorsito En la cabeza Y no nos deja pensar A veces Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata Vale Vale No sé para dónde ir ya O sea ¿Qué hago? Eh, por lo menos ya Quedamos cuatro, ¿eh? O sea Esto puede ser Uy Cositas Cositas Dime que está aquí abajo Dime que no Dime que sí Dime que no Vale Eh... Vamos a comer un poquillo Vale No tengo... No me parece aún, ¿eh? Así que Vamos a quitar esto A ver Adrián, tú puedes Muy bien Perfecto Vale Vale, vale Yo creo que A ese lo matamos Bueno, no Es que Bajo un hierro Y yo Pues como que no, tío Lo que el PvP Me han dicho que ha cambiado bastante Ahora No sé en qué sentido Eso lo refiero A ver Pero ya Uy Ey, yo conozco a una persona Que tiene el mismo skin que tú Bueno, me suena Vale, muchas gracias ¿Dónde coño estás? Oye, ¿esto qué es? Se le metió una paliza gitana O sea, ya tendría que morir, ¿no? Vale No sé qué ha pasado Pero lo he matado Lo he matado Lo he matado O sea, tengo espada de filo 2 Y aún así Me ha costado matarlo, ¿eh? Por el... Por el... Ah Que no sé hablar Por el escudo O sea, que no me hace eso Mucha gracia que vayan con escudo, ¿eh? Vale, quedamos dos, tío Como gane la primera partida En 1.9 O sea O sea, no van conces Mi primera partida en 1.9 O sea, he jugado una más Pero no la he grabado O sea, ni he jugado Me tiró al vacío Pero como estaba probando A ver cómo sonaba el audio y tal Aunque no me gusta mucho el audio que tengo Tendría que comprar un micrófono nuevo ¿Sabes? Vamos a shiftear Está abriendo un cofre Creo que me ha escuchado Está subiendo, me parece No sé, tengo miedo, ¿vale? Está comiendo Yo voy a ir mirando por aquí Por si sale Es algo que os quiero decir Es que tengo mucho miedo, ¿vale? Ahora mismo Tengo el corazón en un puño O sea Porque quiero ganar esta partida Como sea Vale, está ahí, está ahí No me ha visto Bueno, sí me ha visto Voy a esperarme Vamos, no Vamos ¿Te quieres caer ya para abajo? Vale Madre mía He ganado mi primera partida En 1.9 O sea, chavales O sea, os quiero un montón Madre mía O sea No sé O sea Voy a dar mi opinión personal Sobre esta versión Ahora mismo En tema PvP No me ha gustado mucho El tema del escudo Pero eso es sincero Pero No está mal Lo que esos corazones que he visto No sé qué eran Al final no sé si Si reconoce un poco el vídeo Veréis unos corazones Que salían cuando golpeaba Eso supongo No sé si es que el hitapido Que lo has hecho en crítico No lo sé En mi opinión Una versión Común Lo único que le han puesto escudo Y el PvP Me gusta menos Pero es una Una versión Digamos Normal O sea Las de siempre Vamos Igual que En la 1.8 Me entiendo No sé qué Pero en esta versión Han tocado PvP Sin embargo Este PvP No me gusta Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Se supongo Que también se va a acostumbrarnos ¿No? O yo qué sé A lo mejor es una mierda Y como es una mierda Todo el mundo dejará jugar Se darán cuenta Que es una mierda Y lo cancelarán ¿Sabes? Pero bueno Hasta que se den cuenta O hasta que nos acostumbremos Ahí estamos Perfecto Y bueno Ya sabéis Un like ayuda muchísimo Una suscripción mucho más Para que estoy empezando Me ayudaría muchísimo A poder alcanzar Un cierto número de suscriptores Un cierto número de likes Así para saber ¿No? Que lo que estoy haciendo Está correcto Si no Tendré que cambiar El material de comentar Y de grabación ¿A qué me refiero? Cambiar el tipo de comentarios Que sea más políticamente correcto O más de insultando ¿Sabes? Como más os guste Hacer un tipo de humor O Cambiar el tipo de juego que grabe Por ejemplo En vez de jugar a Minecraft Jugaría a Arkham City Por ejemplo En vez de jugar a Arkham City Jugaría a GTA Cosas así No tengo GTA ¿Vale? Por si decís Graba GTA No lo tengo Era un ejemplo Y bueno Me despido aquí Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos al siguiente Adiós Adiós